Hola y bienvenidos a la charla de hacia la accesibilidad y más allá. Yo soy Oriana y voy a ser tu profesora. Soy ingeniera en computación recibida de la UNLP y durante los últimos años de la carrera tuve la oportunidad de conocer acerca de UX Design o diseño de experiencia de usuario. Dictada por mi amiga y profesora Ivana Harari, me interesó tanto este tema que mi práctica profesional supervisada por Ivana se basó en ello específicamente en la accesibilidad web. He participado junto a mis amigos Jan y Sergio en el evento Generar Conciencia. Gracias a este proyecto pude hablar con muchas personas de distintas disciplinas. Este mismo año mis amigos me invitaron a la ESI, la Escuela de Ciencias Informáticas en la UBA, en el cual se dictaron dos cursos, uno la Introducción a las APIs y el otro Diseño de Experiencia de Usuario, dictado por mi profesor, por lo que me especialicé más en el tema. Ok, en esta charla aprenderemos sobre las bases de accesibilidad, qué es, cuáles son las organizaciones y estructuras que nos ayudan y vamos a trabajar en un proyecto que espero les guste mucho. Usaremos HTML, CSS y JavaScript en nuestro proyecto para hacer accesible a los componentes web. Luego haremos pruebas manuales y automáticas para evaluar el grado de accesibilidad. Espero que aprendan ya que muchas empresas necesitan desarrolladores web con conocimientos sólidos de este tema. Te espero y muchas gracias por escucharme. Saludos.